Celia Verónica Guzmán ¡Qué bellas voces y talentosos músicos! Por eso me gusta el programa Por mantener viva la música folclórica Romántica, boleros, ranchera Auténticamente mexicana ¡Muchas felicidades! Y Ramiro ama el canto Así que, como es lo que mejor hace Pidamos que cante Ramiro Guzmán, el Uriangato En Buenos Días Platícanos cantando Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se olvida como quiera Recuerda que me curaste Una pasión verdadera No quiero amores a fuerzas Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hables Con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mal ¡Muy bien, amigos! ¡No me andes! ¡Ole! ¡Necesito un ¡Puedo pasar...! Si tienes otro amorcito, ¿por qué no me lo presentes? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas para que vivas con él, ya que conmigo te aprendas. Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida. Pero no olvides ingrata que fuiste mi consentida y que yo soy de los hombres, de los que nunca se olvidan. ¿Cuál es el título de esto que cantaste, Ramiro Guzmán? La traicionera. ¿Es la que trae las cosas? No, esa es la que trae esto, trae esto, la traicionera es la que trae los mandados, vete a traer esto, y esto, y esta es una persona que traiciona al ser querido. ¿Cómo lo traiciona? Pues sí, este, pagándole mal con otro, con otro amor. Ah, cuesta. Con otro amor. Pagando, dices. Pues, pues, luego pagándole, luego no pagándole, yo creo. No, pagándole no es traición. No. Es parte de lo que está en los aparadores del día. Sí. A lo mejor es su gusto que estamos pensando hace rato. A veces no te oigo, hablas muy bajito y atrás de la guitarra. No, te digo que a lo mejor ese es el gusto que tiene, nada más que no lo quiso decir hace rato. ¿Cuál? Pues ese que dices, que del aparador que está ahí. Ah, bueno, puede empezar, mira, si no se atreve, hay estéticas en donde atienden a los hombres y les dan masaje. Masaje, masaje, para tranquilizarlo, para tener sus músculos, pues en ese, que es una especie de tratamiento de cariño, y a quien no se lo dan en su casa, pues puede pagar, ¿no?, por él. Sí, claro, por eso hay relajante, hay otro con piedras calientes. ¿Cuál te gustaría, espérate, menciónaselos, a ver. ¿Cuál quieres tú? Hay masaje. Espérame, deja ver si está oyendo y entendiendo. Oh, sí, estoy escuchando que hay relajante. ¿Qué, qué? Pues para que le den su masaje a uno. Eso, así ya entendió, por algo. Bueno, a ver, relajante. Sí, relajante, para que estés tranquilo, y te sientas bien. ¿Cuál otro hay? O lo quieres únicamente en la espalda y con piedritas calientes. Pues no son ventosas esas, ¿o qué? Piedritas, piedritas. Hay piedritas calientes. Sí. Ah, yo conocí a las ventosas que le ponen una ventosa a uno aquí atrás, y le chupan a uno el cuero, y para sacarle el aire a uno. No, pero es que te dan un masajito con las piedras mojaditas en aceite, calientitas. ¿De cuál otro hay? Hay con aparatos. ¿Cómo? ¿Qué clase de aparatos? Aparatos como rodillitos. No, rodillitos para la espalda. Puede haber, ¿no? Hay con chocolate, hay para que le exfolien su piel, para que lo desintoxiquen, lo que él quiera. Reductivo. Ah, no, no. Ay, se parece un vaso a desastrecer. Tómale una radiografía, ya puro cuerpo óseo. Sí. Hay unos pescados, ¿no? Ay, sí. Mete uno las patas y el pescado es... Se come todas las células muertas. Muertas. ¿Sí? Sí. Te hacen pataquius. Esos pececitos. Se come todas las células muertas, los brillagatos lo van a comer todo. Oye, hay unos para el muerto. Para el rostro. Espérame, espérame. Me lo imaginé. Pero necesitas meterle de esos peces del Amazonas. No, no, no creo que haya necesidad de todo. No, yo me imaginé a Uriangato con caracoles en el rostro. Sí, es cierto. Para el cutis. Sí, la palabra. En un tiempo fui a que me hicieran pedicure unas japonesas, ¿no? Y fíjate que en todo el ritual aquel que te arreglan los pies y todo, te hacen masaje y te ponen alga alrededor, así como si fuera un pedazo de... Y te pronuncia bien. Esas algas marinas. Porque si son japonesas y eso hacen, yo sí le entro. Sí, sí. Se te dieron las intenciones. yo luego hasta quería que se le rasgaran los ojos